La visita de esta delegación, que es una delegación encabezada por el director de los Observatorios Astronómicos Nacionales de China, es un sistema que incluye a todos los observatorios nacionales, el profesor Suiyan Sué, tiene como motivo un par de temas. Uno es actualizar tecnológicamente un instrumental que está instalado en nuestro observatorio, el OAFA, en la estación central aquí de Las Chimbas. Es un telescopio láser satelital que está en funcionamiento en San Juan desde hace una cantidad de años del orden de 15. Y en este momento se va a realizar una actualización tecnológica que consiste en dotarlo de un instrumental, de un nuevo oscilador, de un nuevo equipamiento electrónico que permite la observación durante las 24 horas del día. Hasta ahora se podía observar solamente en horas de la noche. Esto va a hacer que el número de observaciones que se van a poder realizar desde nuestro observatorio va a crecer exponencialmente y eso nos va a situar casi seguramente entre las tres principales estaciones del mundo en este tipo de observaciones. Eso por una parte. Y por otro lado, obviamente, el proyecto CART. Es el radiotelescopio chino-argentino que se va a instalar en la estación de altura Carlos Chesco del Leoncito, que tiene la Universidad Nacional de San Juan como una estación del observatorio económico Félix Aguilar. Allí se están llevando a cabo las obras actualmente para poder montar el radiotelescopio. Es un radiotelescopio de enormes proporciones, tiene 40 metros de diámetro, es un instrumento realmente de mucha importancia y que va a situar a San Juan en una posición en la ciencia y en lo relativo a la astronomía, en una posición de muchísima importancia en el mundo. Tengo dos principales propósitos de esta visita. Uno es tratar de resumir nuestra colaboración, nuestro proyecto, el programa Satellite Ranging Program, resumir su operación con nuevos instrumentos que van a importar de China al final de este año. Uno de los objetivos de su visita es la reanudación de las tareas que se iniciaron hace aproximadamente 15 años con el láser satelital. Va a haber una renovación de instrumental que va a ser importado desde Chile hacia Argentina y que creen que va a estar en operación hacia fines de este año. El segundo objetivo es tener una percepción de primera mano, de primera fuente, de cómo va progresando el proyecto CART acá en este momento. En el medio ambiente, en China, el téascope, el 40 metros mediano, el téascope se produjo en China. y la ciudad está listo para traer a Argentina, a San Juan, probablemente al final de 2020, el próximo año. Una vez que esté terminada la instalación de la base y se pueda hacer el ensamble con la base propia del telescopio, cree con optimismo que esto estará terminado hacia fines del año 2020.